¡Está muy caliente! Sí, totalmente acuerdo, es adorable. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTalestais y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a abrir la única caja de CSGO que nos da pegatinas en las skins. Y no, no son pegatinas souvenir. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué caja es. ¡Let's go! Y ya está dentro del juego, así que vamos a darle caña, chicos y chicas. Como veis, sí, son todos paquetes souvenir, exceptuando el último que pone paquete de regalo de la MS One 2014. Os lo he dicho al principio y os lo prometo, no van a ser pegatinas souvenir la que va a tener esta caja valorada en más de 400 euros. Creo que me ha costado, de hecho, 450 euros. La verdad es que barata no es. Así que vamos al lío. En este caso he comprado 12 cajas souvenir de Nuke, 12 de Overpass y por último la caja que os he comentado en cuestión. Así que apertura de 25 cajas. ¿Qué armas buscamos en este paquete souvenir? Es decir, tenemos el AWP. La verdad es que si nos toca Factory New está súper bien. El AWP, la Glock, creo que es la más cara, de hecho, de toda la caja. Y luego la Tech Nine está más cara que la M4-1S. Pero lo dicho, si me toca la Glock sería tremendamente feliz porque es una skin increíble. Si nos toca el AWP más de lo mismo porque está genial. Y si tengo que elegir de la rosa, como os he dicho, la Tech Nine de momento está más cara. Cosa que personalmente me sorprende porque, joder, yo pienso que la M4-1S es mucho mejor arma que la Tech Nine. Se utiliza más, pero han puesto como que más cara. Bueno, básicamente el mercado. ¿Vale? Nos ha tocado un azul clarita. No está nada mal. Como sabéis, el drama de los paquetes souvenir es que normalmente te tocan siempre skins grises. Lo cual nos haría muy, muy tristes. Pero soñamos, como siempre, en este canal. Que el otro día, si no lo visteis, saqué la pegatina más cara de todo CSGO en una cápsula. Pues vamos a intentar que hoy sea, chicos y chicas, una skin increíble de estos paquetes souvenir. ¿Y qué tal os va la semana? Espero que estéis disfrutando del contenido del canal, chicos y chicas. Mañana tendremos ese pedazo vídeo. Por cierto, ¡uh! No está nada mal, ¿eh? La M4-4 no está nada mal de Jack Z. He estado... ¡Oh! Creo que es justo fiel de este tío. ¡Qué lástima! Vamos a ver a cuánto precio está. Pero creo que va a valer algo más de... Bueno, 5 euros. Vale. Menos es nada, ¿no? La caja, si no me equivoco, cuesta... Bueno, el paquete, disculpad. 12 euros. Al menos nos está dando algo. No es todo gris. Y como sabéis, vamos a ver qué paquetes vienen en el Major. Mi pregunta es... ¿Va a venir un paquete de Ancient, chicos y chicas? Porque Train... Se supone que ya no se juega, ¿no? Todo el mundo está jugando a Ancient. Por lo tanto, quiero que me digáis en los comentarios qué armas creéis que van a venir en el paquete souvenir de Ancient. Creéis, ojito, P90, otra azul, nada más, de Ethan. Que si no recuerdo mal, ahora mismo ya no juega a CSGO. Por lo tanto, chicos y chicas, puede que este arma en un futuro valga algo de dinero. Otra M4. Bueno, en este caso de JKM. Minimalware, en este caso, perfecto. Vamos a ver qué diferencia hay entre un arma algo desgastada y Minimalware. Nos movemos a los 5 euros. Maravilloso. ¿Ya hemos abierto las 12 cajas? Ni me he dado cuenta. Bueno, nos han tocado 3 azules. No está tan mal como podría haber ido. A ver, os cuento el drama de esta caja. Cuesta lo mismo unos 12 euros, pero si nos toca este arma Factory New, que es muy complicado, al igual que la USP y la M4-1S, obra maestra, estaremos hablando de armas de cientos de euros. Por lo tanto, vamos a ver, chicos y chicas, si es posible. Nos vuelve a tocar otra azul. En este caso, Scout the Magic. Algo desgastada. No es el estado que estamos buscando, pero como se estaba comentando, tengo muchísimas ganas de este Major. En este caso, Suecia, Estocolmo, si no me equivoco, que va a ser a finales de año. Diciembre, si no recuerdo mal. Por lo tanto, chicos y chicas, o últimos de noviembre, diciembre, ahí va a estar más o menos. Intentaré ir, como siempre. Ya sabéis que desde hace un par de años he intentado ir a todos los eventos internacionales que puedo. Sobre todo, Majors, en el último en el que he estado, que es el último Major que ha habido. Ha sido el de Berlín, que la verdad fue increíble. Vimos a Astrali ganar. Sipex me dio su camiseta y yo estaba como un puto niño pequeño. Creo que, sin lugar a dudas, es el regalo que más ilusión me ha hecho en mi vida. Que venga un jugador que acaba de ganar un Major y te diga, toma, te doy mi camiseta. Yo qué sé. Ahora sé lo que siente la gente. Yo qué sé. Cuando iba a decir Messi, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Cuando un jugador que admiras te da su camiseta, que acaba de jugar. Yo qué sé. ¿Cómo que lo consigo? Si va, yo que de Cristiano Ronaldo Messi, cualquiera, gana la Champions y te dice, Toma, crack. Te doy mi camiseta recién sudada. Y, evidentemente, yo la cogí, la abracé y la tengo enmarcada junto a la camiseta. La salí firmada. Que, como recordáis, hice un vídeo con todos los jugadores cuando estaba un device en el equipo. Y tengo una camiseta firmada por todos ellos. ¿Vale? Pues, vamos a abrir la última caja de este maravilloso paquete de souvenirs. Ha sido un desastre. Y, chicos y chicas, aquí llega el momento. Vamos a abrir este paquete. Y, como veis, es un paquete que ni te dice las skins que tiene. Es un paquete que, si no me equivoco, fue el primero que salió en las Major y que tiene una sorpresa más allá de las pegatinas del arma. Y es cómo se abre. Vais a flipar porque es distinto a una apertura normal. Aquí lo tenéis. Hace una cuenta atrás. Y vamos a ver que me toca por 450 pavos. Me toca... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Como veis, te tocan las pegatinas de los equipos. En este caso, Virtus.pro y Ninjas y Pijamas. Junto con una pegatina del evento que fue esta MS Katowise 2014. Nos podría haber tocado una AK, una P250. Nos podría haber tocado locuras. Y nos toca, chicos y chicas, este arma que no se caerá con ella. La verdad, como veis, estas son las armas de la caja. Vamos a ver. La P250, increíble. El AWP hubiera sido de locos. La USP, ya ni os cuento. Pero nos ha tocado la peor. Como siempre, chicos y chicas, somos unos desastres. En fin, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.